Bueno chicas, bienvenidas a mi nueva habitación Les voy a mostrar como tengo paso a paso todas mis cositas Así que habrá por ahí algún desorden, por ejemplo acá abajo Que Sasha estaba moviendo mis cosas y como ya alcanza esas partes Bueno, ella me ha estado jalando todo, así que eso ya me podrán entender ustedes Ok, vamos a comenzar con esto La entrada es por acá Estas puertas son corredizas Estas puertas son las que mis hijas le tenían pánico Le tenían mucho, mucho, mucho miedo No sé por qué razón, pero demasiado miedo le tenían a estas puertas Bueno, aquí entrando, como pueden ver, tengo una alfombra Que la alfombra, mis hijas, el mismo día que la tuve es nuevecita Y mis hijas la ensuciaron Ahí está la mancha que le han hecho Bueno, en esta parte de acá, como pueden ver, en la parte derecha Tengo este aro que mi esposo me regaló Es rosa, como lo pueden ver, no sé si está prendido, creo que sí Bueno, ahí está Es por cuando necesito luz de emergencia y ahí la tengo En la parte de aquí derecha Tengo este pequeño escritorio Que ahí es donde yo edito mis videos Ahí solamente tengo algunas cositas Por ejemplo, ¿cómo se llama? Algunos sombritos pequeñitos, cositas así Y tengo esa sillita que supuestamente yo la iba a tirar Porque está demasiado viejita Pero la sigo utilizando Porque miren, está súper viejita Está parchada incluso Pero la sigo utilizando Y bueno, ahí es mi parte donde yo edito mis videos Hago mis cosas que tengo que hacer para los videos, ¿ok? Esa parte es lo de mi escritorio Y bueno, tengo ahí colgadas unas flores Que esta de acá tengo que hacer un maquillaje con ella Porque me gustan esas flores Y en la parte de acá Esta parte es prácticamente adorno Esta mesita es la que yo utilizaba anteriormente Cuando estaba en el closet Esta de acá yo le había puesto la maderita Y le había puesto el aro por acá ¿Recuerdan? Entonces bueno, esta es Solamente que es demasiado pequeña Como pueden ver Yo me las ingeniaba en trabajar en esta pequeña mesa Que la verdad se me hizo muy trabajoso Porque siempre se me caían las cosas Pero ahora al menos ya tengo un poquito más de espacio Bueno, esta parte de acá yo la utilicé Para no botarla Decidí ponerla como adorno Compré estas letritas en la tienda del dólar Y bueno, este es un regalo de una amiguita De unas brochas Que me habían pedido que hiciera videos sobre ellas Si les voy a hacer Esperen un ratito Y bueno Este de acá fue un regalito De mi mamá que me regaló Que estaba bien bonito Y también acá en mis cortinas Yo no las cierro con cortinas oscuras Porque cuando yo he estado grabando en el día Luce mucho más bonito los videos Y siento que la luz que entra en esas cortinas blancas Me encanta como se ven Así que por eso lo dejé así nada más Solamente le puse unas cortinitas de luces Que ya ustedes me la han visto mediante varios meses Ya bueno, en el año pasado Más de un año que ya tienen estas luces En la parte de acá tengo esta repisita Que ya está medio viejita Porque la verdad Siempre no sé cuánto tiempo tendrá Pero esta viejita Les voy a mostrar porque tiene varios agujeros Que yo le estuve haciendo cuando lo tenía en el closet Pero bueno, ahí está Miren, les voy a enseñar Tiene agujero por acá Agujero por allá arriba Por acá abajo también tiene Por aquí también tiene otro agujero Y bueno Aquí tengo un pequeño cuadrito Que mi esposo me regaló También acá tengo todo lo que son mis labiales Los tengo aquí en orden Incluso mi cuñada también se compró un igual Como este Pero está bien bonito para colgar labiales Porque luce muy bonito los labiales Y bueno, acá tengo unas paletas que me gustan Acá tengo puros lápiz, jumbos Todas estas cosas Y también labiales Y estas uñas que las compré en Forever 21 Que me gustó Pero quiero ponerlas a mi A mi tamaño de mi uña O sea, limarlas un poquito Para poderlas utilizar Y bueno, en esta cosita de acá que había hecho Recuerden Aquí pongo mi tenaza Para, bueno Para plancharme el cabello Y acá tengo unas cositas Stickers de uña Que las quiero utilizar Pronto para hacer video de uña ¿Ok? Bueno chicas Luego tengo lo que es Mi tocador Mi vanity Vanity ¿Qué lo llaman? Aquí tengo Este Mis Cajones Que ya me lo habían visto Mis Mis brochas ovaladas Que le compré Este organizador En Ebay Y bueno Ya tengo más ordenadas Sin tenerlas En este potecito Acá la tengo más organizadas Y de esta manera También se pueden mantener Y están más cuidadas Así que bueno Esto de acá Tengo Lo que es un La mayoría son de labiales Que Gerard Me regaló Pero bueno Estos son que yo los compré Y de algunos que me regaló Los Gerard Gerard Y estos labiales Son de OPV Todos son regalos De esa tienda Que de verdad Me encantan Estos labiales Y acá está Y acá está Mi otro set De brochas Pero en rosas Y acá tengo Mi otro Organizador Como pueden ver Ahí está Mi muñeca Haciendo Travesuras En parte de acá Tengo Unos pequeños Tachitos Que es para Poner Que bueno Yo lo puse así Para poder poner Mis delineadores Esta madera Que tengo acá Miren que Está abierto Porque le cayó Un poco de agua Se abrió Así que el día luego Después voy a tener Que cambiarlo Para tener que cambiar La madera Porque miren como está Y bueno Acá igual Tengo otro Donde he puesto Estas cositas Y bueno No he puesto Más cosas Por dejarlo libre Y bueno Que se vea mejor así Y como pueden ver Ahí está Mi ratona Haciendo travesuras En esta parte de acá Y ustedes me han visto Esta cajonera Y aquí Lo que hice Fue poner mi luz cuadrada Yo las pongo acá No las pongo aquí atrás Del aro Sino que lo pongo Como alumbrando El cuarto Para que a la hora De grabar Se pueda apreciar mejor Y bueno Yo la verdad Me encanta Como se ve ahora En los videos Porque se luce mejor Aparte que ya no me ilumina Tanto a mi Sino que ilumina Más el cuarto Y bueno Ahí donde yo puse Este Lo que es La luz cuadrada Que prácticamente Ocupa mucho espacio Pero decidí utilizarla Y ponerla De esta manera Aquí está Nuevamente Aquí en el otro En el otro lado Perdón También tengo Otra luz cuadrada Que la pongo Con dirección Hacia el cuarto Como pueden ver Para que pueda Alumbrar Toda Toda esta zona Y acá Tengo mi aro Yo puse una cortina La verdad La cortina De mi sala La puse al revés Porque no tenía Otra cortina Porque no quería Que se notaran Estas puertas Porque si no Mi hija viene Y las arrima Las mueve mucho Pero lo que no me gusta Es que mucho cable Hay por acá Y me da miedo Por mi bebé Pero siempre tengo Que tener cuidado Con ella Porque la verdad Ustedes saben Cuando uno tiene Bebé pequeño Hay que tener Cinco ojos No Cinco ojos No Como ocho ojos Para verla Y que no les pase Ahora bueno Mi área de trabajo Es esta de acá Como pueden ver Es una mesita Un poco Más amplia Que la otra Mejor dicho El doble De largo Y yo lo he organizado De esta manera Tengo mi misma silla Tengo Bueno La corriente Aquí Acá perdón Y también puse Lo que es la misma Madera Igual la puse Aquí en la mesa Y igual Como estaba Solamente que cambié El tablero Nada más Y en esta parte De acá Les voy a enseñar Como yo he organizado Esta parte De acá Es el closet Donde nosotros Guardamos la ropa Así que por eso Aunque no puedo Ponerlo pegado Hacia allá Porque ustedes Tienen que abrir Las puertas Y no se puede Pero esta mesa Lo que me gusta Es que es muy liviana Y yo la puedo mover O sea cuando yo voy a grabar Yo la pongo inclinada Yo no la pongo así Bueno les cuento Aquí Yo tengo Unos organizadores Este Miren mi muñeca Bueno acá tengo Mis organizadores Tengo por ejemplo Mis pestañas postizas Acá tengo Un poco de base Fijadores Estas cosas Acá tengo Todo lo que es Lápiz Este Pegamento de pestaña Correctores Así en tubitos largos Todo esto de aquí Acá tengo Compactos Algunos rubores Cositas así Igual acá Tengo sombras Mis brochas Que me faltan Ya por lavarlas Aquí tengo Mi desmaquillante Que Todas las cosas Que yo suelo utilizar Mucho en mis tutoriales Que suelo utilizar Más seguido Los tengo acá Esta parte Que tengo Las tres gavetas Como pueden ver acá Tengo todas las sombras Que me envió Makeup Geek Y la verdad Que ha quedado Muy bien Aquí organizado Miren Ha quedado Prácticamente Exacto Aquí Acá tengo Iluminadores La mayoría Son iluminadores Este de acá Bueno que es Contorno De Elf Pero lo demás Son prácticamente Iluminadores Y han quedado Exactos Acá tengo Mis esponjas Que están Limpiecitas Pero bueno Esta parte No sale No sé por qué Pero lo demás Están limpias No sé por qué Esta parte Que está acá No sale Yo he batallado Bastante ¿Dónde está? Acá está Yo he batallado Bastante No sé si ustedes Que me aconsejan Para quitarle Esto porque Yo lo estuve lavando Y no sale O sea las demás Han quedado bien limpias Pero esa no Acá también tengo Lo que son mis bases Primer Todas esas cosas Que las tengo acá Igual tengo brochas Que miren Mi hija Las anda agarrando Y miren como hace Mis brochas Así que mañana Me tocó una lavada A mis brochas Pero mañana no voy a poder Porque bueno Mañana tenemos que llevar A mi hermano al aeropuerto Así que acá tengo Mis lápiz De ojo Que me envió Lior Estos lápiz Y bueno Un peine Que para peinarme Cuando uso mis pelucas Y bueno Y mi control Que es muy necesario Para mis videos Así que eso sería todo Chicas Como pueden ver Así es como yo tengo Mi espacio No es tan grandote Pero es algo Que yo me siento cómoda Ahorita Y a gusto Haciendo mis tutoriales Más tranquila Y bueno Este aparatito Tengo acá Para poner mi celular Aquí Y bueno Les voy a mostrar Cómo yo acomodo Mi mesa y todo Para que la Sasha Está haciendo travesuras ¿Quién te ha dicho El garden y Mis pelucanas? Así es como Yo acomodo Lo que es Mi cámara Bueno La posición de la mesa Yo la pongo inclinada La verdad Que lo que ocupa Espacio También son las luces Como pueden ver Por lo que Esta parte de acá Se ancha Para poder pararse Y mantenerse firme Igual también La otra luz Que tengo acá Como pueden ver Son puertas Esta es la parte De la entrada Y bueno Ahí es donde yo Me acomodo La mesa Para grabar Cuando termino De grabar Lo acomodo Más secando Más recto Pero ahorita Como prácticamente Nadie entra Y nadie sale Este Lo que hago Es poner la mesa En esa posición Y esa posición A mi me ayuda Muy bien A la hora de grabar Sasha es mi acompañante Ella es la que me acompaña Cuando hago mis videos Ella anda siempre aquí Cuando yo voy a grabar Como al menos Tiene un poquito de espacio Ella Entonces ella Y anda aquí En la alfombra Y la verdad A ella le encanta Esta alfombra Porque se queda dormida Cuando está aquí Ella Se echa en la alfombra Y se queda dormida Tres veces Se queda aquí Bien tranquilita Y ahorita está Como pueden ver Tranquila Ahí jugando Mientras que a veces Yo grabo Y a veces Que bueno Ella quiere ya Cariño de mamá Así que cuando quiere Y cuando ya dice Mamá ya ya Entonces ya ahí Cuando yo dejo De hacer mis cosas Para dedicarle tiempo A mis hijas también Pero bueno Este Así es como yo tengo Mi cuartito Chicas No es tan grandote Pero la verdad Yo me siento Más cómoda Mi esposo También está Más tranquilo Porque al menos Ya me ve que Trabajo más tranquila Y más cómoda También Ya luego Les voy a enseñar Mi departamento De nuevo Para que ustedes Vean Cómo es que Nosotros hacemos Para dormir También Así que Bueno chicas Nos vemos Hasta la próxima Gracias por verme Y bueno Ya les cumplí Esta petición Así que bueno Nos vemos Ya sabes que Si te gustó este video Puedes regalarme Un dedito arriba Nos vemos chicas Bye 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 bye